Este jueves tenemos un intenso programa de Semana Santa en 12TV. Desde las ocho y media de la tarde recorremos con dos equipos móviles los puntos estratégicos de las procesiones, donde encontrar aquellos momentos únicos y con imágenes antes nunca vistas en una televisión alicantina. La muy piadosa hermandad y cofradía de Nazarenos de la Santa Redención sale desde la parroquia de San Antonio de Padua, los padres franciscanos. La Pontificia Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena sale desde la parroquia María Auxiliadora, el patio de los salesianos. La cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz parte desde la parroquia de San Juan Bautista, en la calle Foglieti. La Hermandad Penitencial del Perdón lo hace desde la Concatedral de San Nicolás de Bari. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Muerte y Nuestra Señora de las Angustias la procesión del silencio parte desde la Concatedral de San Nicolás un poco antes de la medianoche. Para el Viernes Santo, la cofradía de la Sentencia de Jesús sale por la mañana desde la parroquia El Buen Pastor, en la calle Doctora Hiela. La Hermandad Penitencial Mater de Solata sale por la tarde desde la parroquia San José de Carolinas. La Hermandad del Santo Sepulcro lo hace desde la Concatedral de San Nicolás. La real y muy ilustre cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María parte desde la Basílica de Santa María. El Viernes, en 12TV, retransmitimos en directo la procesión general de Orihuela con algunas de las imágenes y tronos más bellos de toda la comunidad valenciana y con auténticas obras de arte recorriendo las calles de la ciudad, sede de la diócesis Orihuela-Alicante. El Domingo de Resurrección es un día de especial alegría y en 12TV lo vamos a vivir intensamente. La gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría sale desde la Basílica de Santa María a las 11 de la mañana y el Santísimo Cristo Resucitado lo hace desde la Concatedral de San Nicolás a las 11 menos cuarto de la mañana. Estaremos pendientes de ambas imágenes y también del encuentro que tiene lugar en las puertas del Ayuntamiento de Alicante.